Hola a todos, en esta oportunidad vamos a trabajar en todo lo referente a render la idea es poder colocar materiales a este juguete que tengo que es de fantasía colocar un fondo o background, colocar material de emisores de luz y poder bajar un HDRI de alguna página de internet y customizar material, ocupar materiales bases que trae fusión y poder bajar otros materiales de la web para darle otro contexto darle más textura y otras variantes para poder dar más realismo a la escena entonces tenemos este robot, están separadas por cuerpo, están ensamblados, algunas piezas están copiadas entonces la idea es generar un render lo primero para renderizar aconsejo que esto cuando lo guarden porque de repente cuando uno genera un render el computador se exige mucho uno empieza a trabajar con alto rendimiento es guardar o trabajar en el escritorio del computador cuando esté listo o guardarlo en la nube de fusión 360 entonces eso es lo que yo hago de repente cuando trajo con renders que son bastante complejos no así cuando son renders más sencillos o tienen menos materiales o quiero rentar una cosa más rápida pero en este caso como es más pesado en cuanto a lo que vamos a trabajar yo prefiero trabajarlo en el escritorio entonces ahora nos vamos a ir a la plataforma de render y acá por defecto trae un plano gris, no hay ningún material en el cuerpo nada totalmente neutro o sintético aquí tenemos dos opciones, podríamos trabajar con el fondo primero eso es lo que ustedes ven de gris o trabajar con los materiales cualquiera de las dos cosas da lo mismo acá se ve que arroja una sombra estándar esa sombra se puede cambiar dependiendo del fondo que nosotros coloquemos entonces acá tenemos materiales acá está la configuración de la escena, quiere decir el fondo el tamaño, el render, etc. aquí tenemos calcomanías o sea podemos pegar una marca, un branding en la superficie del render acá podemos tener el control del material o sea podemos escalar el material o mover el material renderizaje para bloquear un render guardar un render y renderizaje en la nube el que está acá es más específico pero yo no lo ocupo tanto en realidad no lo he ocupado muchas veces lo que yo ocupo es este, renderizar in situ o sea se está viendo lo que se renderiza en cambio este puede renderizar en la nube y puede generar mucho render al mismo tiempo pero el computador se le exige mucho entonces lo primero vamos a aplicar materiales que es esto que está acá cuando ustedes presionan esta rueda de color aparece por defecto un material base a veces blanco que sencillamente ustedes lo toman y lo arrastran sobre el objeto o sea ahora el objeto está afectado por ese material es como si yo lo marcara y podría tirar el material también a la lista de los componentes del objeto ahora por ejemplo si yo quiero colocar un material metálico entonces yo ubico acá metal y tengo varios tipos de metales por ejemplo si yo coloco acero aquí se puede distinguir que aparece un slot con preview en esta dona que aparece acá y cuando aparece esta flecha significa que ustedes tienen que bajar el material entonces por ejemplo vamos a bajar este acero satinado y aparece esta flechita que aparece ustedes lo pinchan y ahí se empieza a bajar entonces ahí ya está listo el slot lo toman con el mouse y lo dejan ahí entonces si yo hago un doble clic se puede ver algunas características bases pero yo lo tomo y lo arrastro donde yo quiero que esté aplicado el material por ejemplo ahí ahí se puede ver lo puedo acercar el material si este material satinado yo lo quiero eliminar lo voy a eliminar o suprimir simplemente lo tomo y lo borro lo tomo ahí y lo aplico acá o lo aplico acá puedo replicar entonces por ejemplo podría colocar un plástico vamos a ver cerramos aquí metal un plástico podríamos ocupar no sé cualquiera que está acá ese lo colocamos ahí se fijan acá tenemos otro poliamida ahí y así uno va colocando materiales ahora cada material tiene su característica o sea tiene un color base una textura una reflectancia una rugosidad por ejemplo el acero satinado si yo hago un doble clic yo podría cambiar el color base a lo que yo estime conveniente entonces usted lo puede encontrar ahí ahora la rugosidad qué es lo que significa por ejemplo entre mayor rugosidad más opacos el objeto si se fijan hay opaco y más brillante o sea aquí tiene la capacidad de de absorber todas las luces que están en el entorno todos los objetos que están en el entorno y eso depende mucho del objeto por ejemplo si yo estoy renderizando un vaso de vidrio es necesario que tenga una cierta característica de rugosidad o es un cristal muy pulido entonces usted maneja ahí la dimensión también existe lo que es la avanzada esto que está acá entonces acá aparece el color verde las perezas se fijan es prácticamente lo mismo pero yo también podría integrar otras texturas porque aquí se ve totalmente liso yo podría integrar otras texturas para darle más otro toque más realista qué sé yo ahí depende de lo que usted necesita esto es como hay que navegar mucho de repente para para tener el patrón de relieve o el render que yo necesito entonces por ejemplo acá este que es PAEK que es un plástico yo le hago un doble click también yo puedo variar el color acá tiene otro afecta a otras características ¿no es cierto? podría que este plástico sea brillante o más opaco la reflectancia es la cantidad de luz que absorbe y también tiene una avanzada yo podría colocar incluso podría colocar una imagen o sea tengo el color café que está acá yo podría colocar una imagen como una capa que también sería parte del render entonces así uno empieza a trabajar ¿no es cierto? con con diferentes materiales por ejemplo ahí lo cambié lo puedo colocar un poquito más rojo rosado lo que usted necesite entonces así se aplica un render muy sencillo vamos a suponer que este estos son los materiales que estoy colocando y ahora yo quiero sacar un render acá tengo como dije anteriormente un color gris neutro entonces si yo quiero colocar un fondo de otro color y el tamaño el render que es lo importante aquí está lo que es la configuración de la escena por defecto viene color sólido que es lo que el gris usted le hace un doble clic y podrían cambiar a otro color ¿no es cierto? por ejemplo ahí aplico y queda amarillo esto ¿para qué ocupo? esto por ejemplo si yo quiero el render en un fondo blanco le saco el plano al suelo o sea lo acepto le saco el plano al suelo esto ustedes lo pueden pasar a photoshop limpiar el color blanco y queda una imagen un png que podría colocar en una lámina o podría colocar otro color de fondo y hacer una por ejemplo una infografía etc entonces el plano al suelo siempre significa sombra también tenemos esta posición y la posición lo que hace en este caso porque un color sólido es poder girar la sombra y una luz que está dando en el objeto ¿se fijan? ustedes lo pueden dar derecha e izquierda si quieren restablecer simplemente colocan restablecer y arroja una sombra ¿no es cierto? bien extendida tenemos los reflejos el reflejo bueno aquí no se dan mucho porque el fondo blanco pero reflejaría aquí en el piso lo que está entonces ese es un alternativo de un color blanco un color sólido después tenemos la cámara siempre hay que marcar la última porque te da una perspectiva no es lo mismo que ortoconal ¿se fijan? no es muy a ver no afecta afecta mucho el render en esa en esa ortocanalidad a 90 grados entonces de repente no es muy agradable pero en cambio ahí le da más cuerpo al objeto tenemos la longitud focal significa la cámara está a 90 milímetros entonces ustedes podrían acercar o alejar también obviamente pueden girar el objeto tengo la exposición que es la cantidad de luz que lo afecta independiente del material que yo coloque y aquí abajo está la relación de ventanas o sea ¿qué significa esto? que todo lo que esté en la pantalla yo lo puedo generar como un render entonces voy a hacer un render muy rápido vamos a renderizar aquí está el render yo lo aplico y automáticamente aquí hay una banda azul que empieza a avanzar y tenemos esta parte que dice excelente en donde va a llegar el render pero si yo lo dejo correr va a llegar al final esto demora o el tiempo renderizado demora depende el procesador del computador la cantidad del material que yo coloque etc si yo coloco un fondo de un paisaje por ejemplo y tengo materiales que son ver luz obviamente se va a demorar más ahora si en este momento esto está avanzando y yo muevo el mouse ¿me fijan? por ejemplo ahí empieza de cero entonces lo que debemos hacer es bloquear este inicio acá lo colocan bloquear la vista aceptar y ahí nuevamente empezó a avanzar el render y por mucho que yo mueva el mouse no se va a mover el cero entonces ahí pueden ver que este material que es un plástico un polímero de color blanco está absorbiendo todo el blanco que está en su entorno y por eso se ve casi tan lúcido o se confunde con el fondo que queremos ver entonces por ejemplo ahí ya está excelente esto después lo pueden tirar a inteligencia artificial para mejorar la imagen hacer un ápice skyline que se yo no se si yo si yo yo ahí ya genero un buen render lo ideal que llega excelente entonces yo voy a guardar esto te dice que lo voy a guardar como yo lo concluiré anteriormente en todo el aspecto de la escena digo aceptar le coloco un nombre en el escritorio guardar entonces ahí ya está listo yo voy a parar el render ahí ahí se para vamos a ir al escritorio para ver como quedó entonces acá ustedes tienen que ver donde está el render que está acá hago un doble clic ahí se ve el render esta imagen es una png está en toda la pantalla lo pueden tirar inteligencia artificial para mejorarlo pero lo vamos a hacer más adelante entonces ahí está listo mi render entonces vamos a ir de nuevo al render ahora vamos a cambiar el fondo en vez de blanco vamos a ir de nuevo acá a la configuración de la escena entonces vamos a cambiar el entorno ya no es blanco es un entorno el entorno que te lo da por defecto yo voy a desactivar el reflejo para que sea más rápido el render acá ustedes pueden cambiar el render porque podría ser cuadrado uno a uno para Instagram por ejemplo de presentación 16.9 el aspecto radio se fija entonces ustedes en este caso podrían elegir cualquiera yo voy a trabajar en 16.9 para probar aquí se puede ver de nuevo el diseño lo que ustedes están viendo esto que está blanco es porque está en un a ver cómo decirlo en un estudio fotográfico entonces para cambiar la escena o el background o sea en la biblioteca de entorno de aquí hay varios que vienen por defecto recuerden que siempre cuando aparezca esa flecha es porque hay que bajarlo entonces por ejemplo plaza yo lo tomo y lo rastro entonces ya estamos en una plaza si fijan ahí se ve que el objeto está flotando lo cual es incorrecto entonces ¿qué es lo que uno hace? trabaja en la configuración puedo aplanar el suelo pero hay que ver que esto cuando aplanar el suelo también hay una deformación entonces aquí ustedes tienen que jugar con la con la digamos con el enfoque focal con la posición aquí la posición ya cambia fíjense yo puedo hacer un giro del entorno o yo podría mover de esta forma el el piso pues de alguna forma podría moverlo así con la manito que está acá abajo y la escala fíjense la baldosa ahí yo podría hacer que sea más grande el objeto o más pequeño depende como yo quiera porque si fijan ahí ya es tan chico que la JPG o la PNG de fondo de este HDRI cambia entonces esas son alternativas para trabajar si yo desactivo el aplanar el suelo fíjense ahora cambia también lo cual también es correcto pero no tiene que haber una deformación en el fondo entonces acá de nuevo puedo cambiar la exposición un poco más cubro la longitud focal ahí por ejemplo acá el giro ¿no es cierto? vamos a girar ahí se puede ver que hay una luz etcétera etcétera por ejemplo ahí entonces acá tenemos que ver cómo queda por ejemplo ahí fíjense que ya los colores cambian vamos a probar vamos a cambiar aquí el vamos a cambiar aquí las patitas para que queden de otro color igual que eso este este estribo esta tubería no sé ahí usted es cosa de de investigar cómo queda entonces por ejemplo ahí vamos a hacer un render recuerdan que acá entonces ya se fijan el objeto no es tan tan claro como el otro este material es genérico ahí se puede ver cómo está creando el render si yo lo muevo no se va a mover porque tengo acá no sé porque tiene que estar al 100% acá tengo bloqueado eso entonces yo espero que saque el render uno a medida que esto va avanzando va decidiendo si es bueno o es malo lo que está lo que está arrojando en realidad y a mí a mi juicio no es muy bueno porque diría estar tal vez un poco más de frente entonces yo voy a guardar igual esta escena para probar ok lo vamos a guardar en el escritorio la vamos a reemplazar con la que teníamos vamos a parar aquí el render ya se guardó entonces por ejemplo tenemos eso fijan voy a ir de nuevo a la configuración porque acá yo podría ahí podría aplicar profundidad de campo significa que yo marco un punto ese puntito verde y todo lo que esté atrás mira voy a dejar esto aquí bien 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 alejado lo voy a sumar voy a renderizar y se va a ver nuboso esa es la profundidad de campo lo que pasa es que acá lo que hace tiene un primer plano donde es nitido y después se va degradando se fijan se va es un blur o un bokeh que se llama y se ve bueno no se ve tan bien porque no es nitido entonces esto lo pueden regular si es que lo quieren colocar recuerden que acá lo desactivan entonces por ejemplo ahí ya se ve un poco más un bokeh acá abajo en el fondo entonces ustedes lo pueden un poquito sumar también entonces ahí tienen esa profundidad de campo lo pueden dejar o no eso depende de qué tan artístico podría decir quieran obviamente el render pero también tiene más demora en la salida del render se demora mucho más entonces así se hace un render vamos a parar pero lo que vamos a hacer estos fondos estos background vienen por defecto nosotros vamos a bajar un fondo en HDRI entonces que vamos a hacer nos vamos a ir a la red y vamos a buscar hay varias páginas donde buscar HDRI que son los fondos entonces hay uno que es muy muy popular que es Polyheaven entonces ahí está un Polyheaven lo hacen lo hacen tienen HDRI textura y modelo con estos dos podríamos trabajar vamos a buscar un HDRI entonces los HDRI son High Dynamic Range Image que qué es lo que quiere decir por ejemplo vamos a buscar aquí hay de varias tipologías por ejemplo un un outdoor entonces hay de varios tipos varios tipos por ejemplo si yo ubico este lo que está haciendo este este HDRI ahí se ve en alguna forma es como el objeto que yo coloque si es un objeto que tiene una superficie cromada como va a absorber en este caso el color celeste del cielo el gris del piso y algunos tonos verdes que están acá qué es lo que estoy haciendo acá está en 4K 8K 1620K 4K es suficiente esto ya es mucho porque la JPG o en realidad este BNG ¿no es cierto? es a 360 grados por eso se ve así entonces este extremo se junta con este otro extremo ¿no es cierto? como si fuese un cilindro entonces 4K es suficiente acá tiene HDRI y yo lo bajo aquí dice que la JPG que voy a instalar de fondo pesa 25 MB fíjense si yo coloco 8K 100 MB pero claro es más nítida la imagen también pero son 100 MB vamos a dejarlo 100 MB entonces ahí se está bajando ahí se bajó rápidamente voy a hacer un doble clic ahí está se ve de alta calidad ¿se fijan? lo vamos a cerrar y esta imagen vamos a colocar como background ¿no es cierto? en el modelo que estamos trabajando en fusión o sea esta plaza la vamos a hacer desaparecer entonces abro acá me voy a biblioteca en torno me voy acá abajo presionamos el equipo y me voy a download que está ahí entonces yo le digo open se va a abrir y se va obviamente y va a afectar entonces ahí ustedes pueden ver que estoy en una pista o algo parecido ahí está el sol de frente ¿se fijan? entonces ahora empieza la configuración acuérdense aplanar suelo ¿se fijan? lo deja el aplanar suelo es bueno cuando tengo entorno abierto si estoy si yo bajo un background que es por ejemplo dentro de una oficina de un taller de repente la aparece de forma entonces hay que hay que tratar de cómo manejar eso ahí se ve un poquito en perspectiva vamos a la exposición podemos darle más luz o menos luz y el desenfoque vamos a bajar un poquito el desenfoque vamos a aumentar no sé entonces vamos a probar ahora a ver cómo queda ahí se ve que está la luz la sombra tal vez la sombra yo lo voy a girar entonces ahí pueden ver cómo afecta la luz al objeto y la escala fíjense la escala entonces ahí ahí ya sabemos que estamos trabajando en 8K porque el piso o la JPG es de alta resolución si yo me achico es más tupido y también tiene alta resolución pero fíjense el fondo cómo se deforma entonces eso hay que evitarlo si yo le saco a planar el suelo es así se fijan entonces ahí no hay una deformación en el entorno pero se ve muy cercano entonces ahí donde tienen que jugar con el desenfoque ¿no es cierto? que tan aplanado lo quieran por ejemplo ahí no sé ahí entonces ahora vamos a sacar el rato ahora si fijan el sol le pega de costado y es todo brillante lo cual no es malo fíjense que el entorno está en un blur o bokeh porque yo le coloqué la profundidad de campo ahora en Photoshop también se puede lograr la profundidad de campo eso se puede hacer entonces ahí como pueden ver tienen que esperar que llegue ¿no es cierto? vamos a tomar que llegue al final por ahí estaría bien lo voy a guardar lo voy a guardar ahí lo voy a llamar ahí para no reemplazar el otro ya ok esto lo paran ya se guardó en el escritorio entonces lo vamos a ir al escritorio entonces esto es el que teníamos anteriormente vamos a ver donde quedó si es que se guardó capaz que no no se haya guardado o a lo mejor quedó guardado acá ahí está vamos a ir hacia afuera aquí está el que acabamos de hacer como pueden ver esa es la resolución o sea si yo multiplico los 2008 por 1600 te da la cantidad de píxeles que es muy alto ahí estaría ya tenemos eso visualmente claro aquí hay un material muy estándar no tenemos mucho que hacer aquí entonces lo que podríamos hacer una vez que ya tengo el render listo pasarlo a un programa online de inteligencia artificial para arreglar algunos detalles que se pueden hacer por ejemplo aquí vamos a colocar hay una página que es gratis crea ahí tal cual crea ahí parece que hay que darse de alta no estoy seguro entonces acá es la última enance no sé lo que significa drag and drop o sea tomar y arrastrar tomamos y arrastramos y ahí se va a subir entonces lo que yo quiero mejorar es la calidad entonces ¿qué es lo que está haciendo acá? el 2004 si fijan estaría 2x 4x mayor resolución fíjese que cambia el tamaño y 8x ya es bestial o sea no es necesario tanto podría trajer en 2x o 4x vamos a trabajar en 2x ahí está la resolución después tenemos varias alternativas yo podría escribir algo aquí y fundir con otra escena pero bueno eso ya eso es otra cosa y activamos acá y empieza a hacer el 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 upscaling eso lo que está haciendo está agrandando la imagen pero al momento agrandar también generó el más pesado archivo y tiene una mejor resolución entonces veamos qué pasa con esto bueno acá está la diferencia entonces aquí pueden ver la diferencia la línea fíjense como fíjense en esta parte cómo cambia obviamente hay un un cambio notable en la sombra hay un cambio ojo con eso tenemos aquí bueno qué podríamos hacer ahí podrían ver el contraste entre ambas dos y las dos no es cierto etcétera y sencillamente yo lo bajo hago un download no es cierto y ahí está ahí está con el programa ¿se fijan? acá mejoró notablemente entonces esa es una alternativa con Photoshop yo podría cambiar esto entonces uno podría trabajar ¿no es cierto? con lo que uno desee acá estamos un programa online gratis en el próximo video voy a trabajar con materiales emisores y vamos a customizar el material y un fondo para darle otro toque más futurista tal vez no sé entonces en el próximo video vamos a hacer eso así que por ahora muchas gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!